Capítulo 8 de Cómo Robar Debes identificar claramente Tú asqueroso de mierda Perro asqueroso, ratero de mierda Debes identificar claramente Cuál es el sistema El circuito que te rodea, ok? En términos de Primero, quién es la gente que te acompaña, animal Quién es la gente que Eventualmente estaría en capacidad De perseguirte Perseguirte, ok? Esta gente que está En capacidad de perseguirte, tiene que ser Identificada de acuerdo a un Conducto, cuáles son Los viaductos Que va a utilizar si eventualmente Te perseguiría, ok? Tienes que identificar terceras partes Que estén relacionadas con el sistema El escenario donde te mueves Ok? Tienes que identificar cuál va a ser la resonancia De la cagada que te vas a Mandar, ok? Una vez que has identificado El objeto de robo Animal de mierda Asqueroso Tienes que empezar a pensar En cómo vas a escapar Y cómo estás atado Atado A todas las aristas Que te unen Al escenario Del que tienes que huir Animal ¡Balí! 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 Gracias.